Que viva la vida, que viva el amor, aquí en Quirucilla, soy el picaflor, aquí en Quirucilla, soy el picaflor. Por mi dejan dicho, que soy un borracho, por mi dejan dicho, que soy un borracho, en vez que le quiera, que te grito guapo, en vez que le quiera. Que le quito guapo, aquí en Quirucilla, fue un borracho, aquí en Quirucilla, fue un borracho, aquí en Quirucilla. ¿Vos te viste? Bueno, aquí te va. ¿Ya te acordó? ¡Cuchudo! Fue un borracho, aquí en Quirucilla, donde yo nací, fue un borracho, aquí en Quirucilla, donde yo nací, Desde donde esté, recuerdo de ti, desde donde esté, recuerdo de ti. Mi padre me había hecho, en toda la noche, mi padre me había hecho, en toda la noche, Por eso he salido, malo le topo el coche, por eso he salido, malo le topo el coche, llega. Usa. Dale, maricón. Sonota, maricón. Maricón. Oiga, al todo. Ya, chiranga. Ya, chiranga. Y esto es mi cumpito, cara de caballo, y esto es mi cumpito, cara de caballo. El rezo a su cuerpo, parece un zapallo, el rezo a su cuerpo, parece un zapallo. A mi hermano River, me dicen orgullo, a mi hermano River, me dicen orgullo, su cumpito, su cumpito, su cumpito, su cumpito, su cumpito. Mi hermano River, me dicen pantete, su cumpito, su cumpito, su cumpito, su cumpito. Mi hermano Juan, tiene maña fea, ay mi hermano Juan, tiene maña fea, se levanta chuto a la gargatea, se levanta chuto a la gargatea.